Lo más importante es tener colmenas muy vigorosas, que tengan buena población y que puedan recolectar el néctar en el momento justo que está para lograr una buena producción de miel. Y eso se logra con una reina nueva, con un recambio de reinas cada dos años. Lo que nosotros aconsejamos es cambiar el 50% de las reinas cada año. Entonces vamos a tener todas reinas de dos años, no más de dos años. ¿Ustedes mostraron aquí también cuáles son los momentos mejores para el recambio? Lo que vinimos ahora fue a mostrar el recambio de reinas de fin de temporada, que es uno de los métodos y uno de los momentos, paralelo a la división de fin de temporada, o sea, a la confección de núcleos de fin de temporada. Se pueden hacer las dos cosas juntas. Aquella colmena que se le vaya a recambiar a la reina, se le sacan dos cuadros de cría y miel, se baja el nivel de la cantidad de población de la colmena y eso ayuda a una mejor aceptación de la reina nueva. Se mata la reina y se introduce la reina nueva. Y de paso usamos esos dos cuadros que hemos sacado de cría y miel y abeja para juntarlo con otros dos cuadros de otra colmena y de esa manera formar un núcleo de cuatro cuadros bien fuerte, poniéndole una reina fecundada para que invernen lo mejor posible y podamos tener una colmena en primavera nueva, con reina nueva, para agregar nuestras colmenas, aumentar o suplir alguna muerta o lo que sea necesario. ¿Cómo es el momento en la convivencia por ahí con otras producciones? Siempre para nosotros es difícil porque en la medida que no se concientice que el 50 o 60% de los alimentos que consumimos a diario es gracias a la polinización de las abejas, van a haber otros emprendimientos que van en desmedro de la apicultura, como es la agricultura intensiva, el uso de agroquímicos, de pesticidas y de todas esas cosas, hacen que cada vez sea más difícil cuidar a las abejas. Entonces yo creo que es un buen momento para que empecemos a concientizarnos de que hay que cuidar a las abejas. No por nosotros los apicultores, porque nosotros estamos de paso y mañana no podemos estar, pero las abejas son muy importantes para la humanidad y bueno, hay que poner mucho énfasis en eso. ¡Gracias! ¡Gracias!